Sí, en el inicio de actividades de la Bienal, desde el Poder Legislativo, estaremos presentes, acompañando esta Bienal, la número 12, es una edición especial desde el punto de vista que nos falta Fabri desde un lugar físico, pero está acompañándonos. Fabriciano fue el mentor de esta gran Bienal que hoy, bueno, no es solamente repercusión para el país, sino también para el mundo. Hay artistas internacionales, hay stands que se multiplican. La verdad que el predio de la Bienal, el predio del Parque 2 de Febrero ha crecido de manera muy notoria y en este momento en el museo terminamos de hacer una inauguración de una serie de monumentos que hacen de alguna manera la historia de la misma. El Poder Legislativo acompaña justamente, digamos, la conformación. Nuestro stand va a estar de manera permanente, invitando a los ciudadanos que se puedan acercar. Construimos una nueva versión de la legislatura, mucho más cerca de los ciudadanos y de las ciudadanas y bueno, también lo vamos a empezar en la Bienal.